Los servidores públicos con su capacidad de gestión y liderazgo y en el contexto del Estado Social de Derecho deben asumir la responsabilidad de garantizar la modernización y competitividad de las organizaciones públicas en todos los niveles que conforman la estructura del Estado. En concordancia con esta realidad, la Universidad del Norte provee al sector público el capital humano idóneo para que asuma la interpretación de los mandatos constitucionales, legales y sociales relacionados con lo público. Haz parte de la generación de especialistas en Gerencia Pública. Estudia en Uninorte.